Una mujer cuyo reclamo por un reajuste pensional se comprometió a promover el actual presidente de la Corte Suprema, perdió su litigio por falta de abogado y lo demandó a él, al presidente de la Corte y a su hija, Guillermo Gómez. Silvia, él era entonces un abogado litigante que cuando asumió un cargo público le cedió el pleito a su hija, quien no gestionó el proceso y cuando la afectada fue a la Corte a reclamarle, él le respondió que podía hacer lo que quisiera. Cuando la hija del presidente de la Corte Suprema, Ángela Miranda, tenía 23 años y estaba recién graduada de abogada, su padre le cedió poder para que asumiera la defensa de Doris Ballesteros, una ciudadana que reclamaba un ajuste pensional. Eso sucedió en 2003. Yo perdí el caso porque a mí no me avisaron que ella había renunciado de ser mi abogada. La mujer buscó a Luis Gabriel Miranda, que en ese momento era magistrado auxiliar de la Suprema, y le pidió que le explicara por qué le habían abandonado el caso. Hablé con el doctor y él dijo que hiciera lo que quisiera. El presidente Luis Gabriel Miranda no quiso responder a este noticiero y le dijo a su hija que enfrentara la situación. Ella, que no dio entrevista, sí manifestó fuera de cámara que nunca conoció a Doris Ballesteros, pero fue desmentida. Nos vimos y hablamos. ¿Qué fue lo que usted habló con la hija del magistrado? Yo le dije que por qué no me había avisado, que ella iba a dejar mi caso. Y dijo que, pues que le había avisado al papá. La señora se enteró que había perdido el proceso una semana después del fallo. Yo estaba en la clínica, me hicieron un trasplante de rodillas, y cuando yo le dije a un hermano que se presentara a ver cómo iba mi proceso, resulta que ya no había nada que hacer porque se habían vencido los términos. Doris demandó a Luis Gabriel Miranda y a su hija, pero la acción prescribió estando en el despacho de la entonces magistrada de la Judicatura y hoy jefe de fiscales delegados ante la Corte, Elca Venegas. Y eso está muy mal, deben de castigarlo. La hija del presidente de la Corte sí fue sancionada por la Judicatura. La sancionó con censura en el ejercicio de la profesión, que significa que en su hoja de vida de abogada queda una anotación disciplinaria durante cinco años. Gracias por ver el video.